Buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar una vez más en este ciclo de videoconferencias que estamos organizando desde el 2020, desde Intabor de Navi, sus agencias de extensión. En esta ocasión estamos para ofrecerles plagas de verano para girasol, soja, sorgo, maíz y mijo. A cargo de la ingeniera agrónoma Patricia Gómez, quien les habla en el Songevelli, soy ingeniero agrónomo, extensionista de Intabor de Navi y voy a ejercer como moderador de esta videoconferencia. Para vuestro conocimiento, esta videoconferencia se está grabando y va a ser reproducida o va a ser cargada en el canal de YouTube de Intabor de Navi, o sea que si la quieren ver de nuevo o saben de alguien que se la perdió, con poner Intabor de Navi en YouTube aparece esta y todas las videoconferencias que se dieron hasta el presente. Sin más, les comento que la modalidad es que Patricia va a dar su disertación de unos 20-40 minutos, no sé, aproximadamente, y luego tendremos un lugar para intercambio, preguntas, aportes, lo que haga falta. Así que con ustedes les dejo a Patricia para que inicie su charla. Muchas gracias Patricia, adelante, te escuchamos. Hola Nelson, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, espero que sea de su interés la charla que preparé hoy para la comunidad, las charlas del equipo de extensión, así que agradezco la convocatoria, agradezco el espacio, y bueno, seguramente sugirirán otras más, por ahí más específicas, como charlábamos antes con Nelson, más técnicas para incluir más el aspecto profesional, dado que muchas veces, bueno, hubo esas ocasiones también las de los productores y la idea es, bueno, darles una visión de estas cuestiones y que bueno, el mensaje llegue, ¿no? Bueno, soy Patricia Gómez, soy ingeniera agrónoma, estudié en la Universidad Nacional del Sur, hace ya varios años estoy en Intabor de Nave, hice mi camino en el mejoramiento vegetal y ahora me especialicé en la entomología, en mayor, digamos, tiempo que me lleva es la parte de asistir al mejoramiento genético vegetal en el tema de tolerancia a insectos, en el programa de mejoramiento que desarrolla acá en Intabor de Nave, y también asistir a lo bueno, a toda la cuestión técnica de utilización de insectos y propuestas de manejo a diversidades por insectos, a todo, digamos, el equipo de extensión, a productores, a colegas investigadores, así que bueno, mis aportes son desde la mirada de los insectos. Bueno, acá les quería compartir en la foto que traté de resumir, no se asusten que no vamos a estar cinco horas mirando insectos, pero sí, la idea es la visión más integral de qué sucede en nuestros cultivos de verano, que son por ahí los que uno puede encontrar en el sudeste bonaerense, en los alrededores de Intabor de Nave, y que tienen implicancia a veces en un cultivo y a veces en varios de los cultivos que cito, por ahí la foto que yo muestro por ahí es más específica de girasol y de la etapa de floración, llenado de grano, que es esta chinche, ¿no? Que esto es un, era un lote, mirá, cerca de, de, de Pigüé, esta foto, donde lo que yo quería destacar, a ver si puedo pasarla de algo, vamos a ver, bueno, que si bien uno asocia todas las chinches plagas de nuestros cultivos, soja, también, tanto en soja como en otros cultivos del complejo de chinches verdes, ¿no? De Nesara y, y bueno, y de varias especies, también tenemos a veces otras familias con fitófagas, que o sea, que se alimentan de nuestros cultivos, como es esta chincha roja, que se ve en abundancia y que puede afectar todo lo que es llenado de grano y número de granos por, número de granos por capítulo en nuestros cultivos de girasol, este es en el estado adulto, no se ven, o sea, no es la recurrente de todos los años, pero sí puede estar asociada a condiciones de estrella y sequía, y bueno, mi intención aquí es darle un panorama general de, bueno, que los cultivos de verano de la región, yo cité estos, estos cultivos, ¿no? Que algunos comparten familias botánicas, como puede ser el maíz y el mijo, que son gramiñas, con el sorbo también, y también tenemos otras que no son gramiñas, como el girasol y las hojas, que nos comparten la botánica, pero sí comparten algunas adversidades de plagas. Y también los usos en líneas generales, por ejemplo, en maíz, en nuestra región, por ahí más que nada es para la cadena forrajera, y para grano, tanto como forraje, como forraje en pie, como grano, en forma de decir, los hienos, así que, digamos, la producción en esta región, yo, por lo menos, yo la asocio más a la producción ganadera, y tal vez, o sea, destino grano o alimento del ganadero, y acá en la cuestión de sorbo también, por ahí grano para nuevamente cultivar, o también todo lo que es forraje, y a diferencia de girasol, donde el objetivo es, bueno, producir grano para la venta, ¿no? No para la producción ganadera. Bueno, sucede lo mismo con la soja, y, bueno, el mijo forma parte de lo, tanto su materia vegetal como grano para la cadena forrajera. Digamos, estos son, digamos, los cultivos que pueden estar en simultáneo, además de otros, como por ejemplo, pasturas perennes como alfalfa, pastos llorones, donde la idea de este esquema muy sencillo es decir, bueno, uno está mirando, digamos, la productividad, cada cultivo. Y desde la visión de los insectos, acá estamos viendo nuestro alimento, nuestra planta hospedera, que nos va a permitir ver el ciclo. En todas estas, que van a estar en simultáneo en el verano, vamos a tener distintos lugares de hospederos. A veces necesitamos, hospederos sería la especie, ¿no? Hospedero de maíz, hospedero de girasol, y también en qué etapas del cultivo lo encontramos. Hay insectos que van a aprovechar la etapa vegetativa, la etapa de implantación, otros van a estar necesitando hacer su ciclo o alimentarse vorazmente en su etapa de llenado de grano. Entonces la visión que yo les ofrezco que tengan es la visión, digamos, de los ciclos biológicos de los insectos que, digamos, compiten con nuestra producción, porque la producción que nosotros queremos tomar es también la que van a tomar ellos para cumplir su ciclo biológico. Bueno, y las consideraciones que yo les quería proponer para iniciarnos es que, bueno, este concepto de plagas, ¿no? El concepto de plagas siempre lo referimos a esto de que se dan momentos en el tiempo del alimento de la especie, o en combinación de varias especies de distinta género o familias, pero que en definitiva nos perjudica nuestra producción, a veces forraje, pasto, grano, la implantación que en definitiva termina afectando el rendimiento final. O sea, el concepto de plagas es un concepto dentro del manejo del ambiente antrópico del hombre frente a nuestro sistema de producción, sistema de producción que hablamos del monocultivo, en normas de detección es con la misma planta y especie, con la menor diversidad posible para optimizar el recurso agua, sobre todo en todos los sistemas productivos, o sea, minimizar malezas, minimizar competencias por estos aspectos, también genera un escenario muy favorable para que una población tenga a disposición una gran cantidad de alimentos sin interferencias. Desde esta visión tenemos numerosos factores en cuenta, ¿no? Lo tenemos al momento de decidir con qué vamos a rotar, además de elegir el destino ganadero o agrícola del lote, de las diversidades que vienen trayendo, de las dificultades de maleza, por ejemplo muchas veces se hace el soja y maíz RR para limpiar lotes de malezas, de cultivos invernales, entonces ahí tenemos digamos un uso de limpiar el lote. Eso también nos va a generar un ambiente distinto para todos estos insectos. Las malezas, la diversidad de plantas, tanto de malezas de monocotiledonia como dicotiledonia, ¿no? Hablamos de distintos tipos de especies, también generan, son hospederos de numerosos insectos que también están vinculados a nuestras producciones. Y estos factores que tenemos que hablar de la ecología, ¿no? Y cómo el ambiente, cuando hablamos de ambiente, nosotros no hablamos de, digamos, de la calidad del lote, si el lote tiene problemas de profundidad y demás, sino también, digamos, del uso humano, es decir, bueno, qué producción voy a aplicar en estos lotes y qué sistemas de manejo, sistema de manejo convencional, sistema de manejo directo. Todo eso lo resumimos en la palabra del ambiente, el ambiente antrópico, ¿no? Todo eso influye en que un insecto alcance poblaciones, la población, una nevidad de individuos por una nevidad de superficie en un determinado momento y lugar, que la consideramos plaga, porque coincide en un momento crítico de nuestra producción. Y por ahí, saliendo de las palabras y mirando esquemas, podemos ver en este esquema de las etapas fenológicas, por ejemplo, el cultivo de girasol, que a lo largo del tiempo, desde la siembra hasta la cosecha, y las etapas fenológicas de cultivo, vamos a tener numerosas adversidades vinculadas a los insectos que nos pueden afectar la productividad final. Desde el momento de implantación, que uno lo resume en el término gusano blanco, que si bien es un complejo de especies, ¿no? La más importante es la de bicho torito. También tenemos otra diversidad de especies al inicio del cultivo que nos pueden estar afectando, y digamos que ya estarían, según las fechas ahora de siembra, estamos en noviembre, afectando nuestros cultivos, o haber ya tenido la referencia de que ese lote destinado a girasol no tenía la problemática abundante de gusano blanco. Y acá planteamos el tema de la importancia de que el tema del monitoreo, monitoreo en todo el lote, tener una idea concienzuda de que si tenemos o no la problemática en los lotes y qué decisión tomar al respecto, y no hay un patrón de decir, bueno, este lote que tiene gusano blanco lo va a tener todas las campañas, entonces es algo que necesitamos tener esa información antes de decidir el uso del lote, y está muy relacionado con todo lo que es el ambiente antrópico. También podemos citar acá, que se ve en el esquema, que también vamos a necesitar para optimizar la producción de girasol, los polinizadores, que por ejemplo en una abeja melífera, y otros polinizadores naturales, que además de este, que van a recorrer estas flores y que me van a permitir tener mayor número de granos por cabeza de capítulo. En este momento crítico, también podemos tener problemáticas de insectos que van a mermar nuestra producción final, que si tienen una población abundante, vamos a necesitar hacer un control tal vez, y bueno, entonces tenemos todas estas disyuntivas, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos a estos problemas para llegar a la etapa de los polinizadores sin problemas? Y todos volvemos a la misma hora, monitorear y saber las especies críticas en cada etapa de cultivo. Y bueno, siguiendo las consideraciones generales de insectos respecto a nuestro cultivo, en ese mundo ambiente antrópico de un monocultivo, una gran extensión de una misma planta, en este caso por ejemplo girasol, o hablamos de sorgo, también tenemos numerosísimos insectos que llamamos enemigos naturales de quienes? Enemigos naturales para nuestro sistema productivo, porque no van a alimentarse de nuestro cultivo, ni de nuestra producción, pero sí van a ir a buscar su alimento para cumplir su ciclo biológico en el cultivo. O sea, que tenemos insectos que comen insectos, ¿no? Y los podemos comentar a grandes rasgos la numerosa cantidad que se llaman predadores, o sea, que mastican y se alimentan, que son generalistas, como podemos citar a todas las arañas que vemos en el campo, solo se nutren de insectos, sin discriminar si es fitófago, si es otro depredador, y todo lo que llamamos en resumen parasitoides, que no solo abarca insectos, sino también hablamos de virus y de bacterias y de hongos, que están en el suelo, que están en estado de latencia, y cuando está el inóculo, que sería el alimento que sería un insecto, la condición de humedad ambiente, favorecería su activación y mermaría sobre esos, y también los que podemos aplicar en el sistema, como por ejemplo el Bacillus turugente comercial y otras variantes de Bacillus, que afectan todo lo que es los sistemas, digamos, de lepidópteros, que bueno, los lepidópteros sabemos que son todos fitófagos, ¿no? Acá cuando una foto muy sencilla de cuando uno hace un monitoreo o un muestreo, encuentra numerosos insectos, sin ir al detalle de esta foto, es decir, bueno, que a veces de todos estos numerosos insectos solo hay uno, dos o tres ejemplares que tienen que ver con nuestros fitófagos, o los que estamos buscando, las larvas juveniles, las larvas juveniles, por ejemplo, de chinches, o de lepidópteros, y el resto son numerosísimos insectos que están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y que no nos afectarían la producción. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, está bien larguita, es una mosca cílida. Acá hago un esquema, no pretendo que lo lean todo, sino por ahí hacer hincapié que si bien, por ejemplo, este esquema cita todo lo documentado en un muestreo de alfalfa, encontramos numerosísimas especies, desde avispas parasíticas, moscas parasíticas de larvas, los patógenos, que son insectos afectados o cambiados en su forma, en su tamaño, en su aspecto, que te indican estas patologías. Tenemos también Ixácaros, que esto es muy interesante, en condiciones de alta temperatura, hay numerosos ácaros que van a parasitar otros insectos, se van a alimentar otros insectos, y que la sequía, la temperatura alta, o sea, las estaciones de verano, las vamos a tener presentes en el ambiente. También vamos a tener numerosas avispas del grupo Imenóptera, con muchos géneros y muchas familias involucradas, que parasitan directamente. Estas, por ejemplo, de huevos, son, por ejemplo, que van a parasitar todas las oviposiciones de mariposas, de todas nuestras orugas, también todo el complejo de chinches, y tienen una gran efectividad, por ejemplo, esta especie que está muy presente en el territorio, en todo lo que es la estación de verano. Si bien está documentada alfalfa, va a estar en la estación de verano, o sea que va a dar ese servicio de insecto benéfico. No solo en la alfalfa, sino en los otros cultivos, donde encuentre huevos de chinches y de lipidópteros, por ejemplo, y también acá destacar lo que llamamos predadores, o sea, que comen, se alimentan de otros insectos en estado de huevo, en estado de la hora juvenil, en estado de adulto. Muchas chinches predadoras, muchos edípteros, numerosas grupos de crisopas, ahora les voy a mostrar fotografías de esto, y todas están involucradas, no solo residiendo y recorriendo, alimentándose de la alfalfa, como es en esta tabla, sino también en los cultivos de soja, de maíz, de girasol, y también en los cultivos invernales, porque estamos hablando de que la alfalfa es un cultivo perenne, también asisten, digamos, están recorriendo tanto la alfalfa como los tríos. Sin ánimo de que sepan toda la tabla, sí ver que es inmenso el número de insectos cuando uno colecta en el monitoreo y, bueno, colecta y separa larvas de lipidópteros y demás, hay un mundo de insectos, que son todas estas especies, que también están en simultáneo. ¿Y por qué hacemos hincapié en todo esto? ¿Cómo se ven en el campo? Y en el campo, estas son fotografías del trabajo que nos compartió Jorge Fran en el 2017, cuando vino las capacitaciones a La Pampa, en la agencia de Huatraché, donde, sin ánimo a que se aprendan las especies, sí podemos hablar de que, bueno, vamos a ver, es un mundo diminuto, diverso, otros se ven a mayor escala, pero todos los que son moscas, las asílidos, que era la que les decía que se veía en la fotito, en más detalle anterior, son todos cazadores de insectos. O sea, todas estas imágenes hablan de numerosas especies que están en simultáneo, los cultivos de soja, el cultivos de girasol, el cultivo de maíz, que van a estar buscando insectos, larvas. ¿Por qué hago hincapié en esto al inicio de todo esto? Tanto pregadores como parasitables son nuestros enemigos naturales y están en simultáneo en nuestros cultivos con nuestras adversidades. Vuelvo a poner la imagen, y bueno, quiero destacar esto de que están en todos estos cultivos y van a recorrerlos para alimentar y cumplir su ciclo, porque la visión de insectos es encontrar su alimento, su hospedero, cumplir su ciclo y continuar. Las cortinas forestales de eucaliptos, que hay muchas en la región, en estado de floración, y también durante todo el año, que también tienen insectos que los afectan, son lugares donde estos insectos también van a estar porque tienen alimento y tienen flujo de néctar. Flujo de néctar es cuando tenemos las flores. En el caso de las leguminosas, y en otras plantas, también suceden plantas naturales, que a veces también las llamamos malezas. Tenemos flujo de néctar cuando están en floración y también tenemos flujo de néctar extra florales, que no necesitamos la flor, sino que están en los apéndices, en la base de las hojas. Hay muchas familias botánicas que ofrecen néctar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque sucede en muchísimas de estas especies que, por ejemplo, el estado larval de las crisopas, en el estado larval de muchísimos de estos insectos, son los enormes depredadores. Entonces, los adultos dejan sus huevos cerca de su comida, el insecto fitófago, ¿verdad? Bueno, entonces, pero necesita energía para recorrer, buscar y encontrar esa energía. El adulto de estos enemigos naturales, avispas, mocas y demás, necesitan alimentarse, no todos, sino algunos. Algunos adultos también se alimentan, pero necesitan dejar sus huevos en el lugar. Y el adulto no se nutre de fitófago, pero sí necesita néctar. Entonces necesita flujo de néctar. Por eso, por ahí, los que fomentan, favorecer los enemigos naturales, hablan de estos corredores biológicos. Una plantación eucalipto en floración es un corredor biológico para insectos benéficos. Y no solo para el eucalipto, sino para todo lo lindante. Por eso también hay numerosas experiencias donde están haciendo, digamos, como, no serían curvas de nivel, sino franjas, donde ponemos cultivos que, por ejemplo, cultivos provenientes por alfalfa, ovicias, donde tenemos flujo de néctar, tenemos lugar para que se alimenten estos enemigos naturales, y también se refugien ahí, y trabajen en las otras franjas, que son las del cultivo. A veces es un cultivo contrastante para no compartir enfermedades, por ejemplo, estas leguminosas versus alguna gramínea, tanto en casos invernales o también primaverales, con el fin de tener este sustrato de néctar que necesitan para recorrer. ¿Qué sucede cuando tenemos un ambiente donde el sistema de manejo mayoritario es siembra directa, y por ahí la gente del norte me puede compartir alguna experiencia también, ya he documentado situaciones donde, por la presión de plagas que tenemos, muy distinta en el norte de Argentina, me refiero a comparación al sudeste bonaerense versus la zona de Santa Fe o el norte de Córdoba, donde tenemos otro ambiente de temperaturas, tenemos otra presión de poblaciones de insectos, hay por ahí cierto tipo de manejos rutinarios o preventivos, como llaman, de insecticidas junto a herbicidas para preparar lotes y demás. Y como les ha funcionado, se ha hecho como una receta de hacerlo así, sistemático, ha traído consecuencias, donde se ve que donde no había problemáticas de insectos del suelo, ahora empezaron a ser problemáticas no solo en las hojas, sino en los cultivos que continúan y en otros cultivos. ¿Qué sucede ahí? Hay abundancia de gusanos alambres, hay más abundancia o presencia de problemáticas de gusanos blancos, hay más abundancia de problemáticas de gusanos culturadas, sumado por ahí a malezas resistentes, entonces también tenés hospederos para estos insectos, sobre todo en orugas, hay problemáticas con insectos del suelo que usan parte de su ciclo, como son las tucuras, los vellos subterráneos, asociados a estos manejos. ¿Y a qué tiene que ver? Que la aplicación de los insecticidas preventivos suelen ser muy genéricos, o sea, no son selectivos de animales naturales, porque se echa sin ni siquiera tener, digamos, la vegetación que querés proteger, entonces son genéricos. Al ser genéricos, bajan la población de todos los insectos, sin discriminar. Puede parecer positivo, pero a largo plazo es negativo para la producción, dado que empiezan a tener nuevos problemas, porque en el lote de monodocultivo vamos a tener luego toda una gran extensión de alimento para los fitófagos, entonces van a aumentar y luego recién van a poder volver a introducirse a los enemigos naturales. Entonces, en estas consideraciones, no es discriminar sobre la siembra directa, sino repensar si se justifica el tratamiento de insecticidas, si tenemos la problemática del gusano, y ser específico para qué y el manejo, o sea, que nos estafa... Digamos, estas situaciones indirectamente reflejan que, a la falta de monitoreo, por las dudas aplicamos. Y que el monitoreo te informa mucho más de qué gusanos hay, porque no todos los gusanos que encontramos en el complejo de suelos son los problemáticos. Entonces, estaba hablando de que el sistema de manejo está faltando un monitoreo. El monitoreo es la secuencia sistemática de ir a recorrer el lote y determinar, ¿tengo esta problemática antes de sembrar? ¿Y cuál tengo una vez sembrado el cultivo? Y, por el ciclo de los insectos, en el verano tendría que ser de 7 a cada 10 días el seguimiento, según el cultivo. Cosa que, bueno, es todo un desafío, una prioridad, y personas abocadas a esto, ¿no? Y también tenés otras problemáticas que se están dando, donde, que eran muy particulares de un cultivo, las empezamos también a tener en los maíces, o sea, plagas que eran más de un cultivo que de otro, empezamos a tenerlas en todos los cultivos como problemáticas. Y tiene que ver con esto de los territorios, con la abundancia de la especie y la abundancia del manejo, ¿no? Donde por ahí lo genérico abunda, el control de insecticidas genérico abunda, entonces empezamos a ver esto de que poblaciones de plagas que eran secundarias o ocasionales, pasan a ser plagas primarias. Entonces, bueno, resumiendo, la interacción entre plagas y cultivos va a depender de numerosos factores, pero propios de ellos tienen que ser modificados de acuerdo al manejo y al ambiente, y a, digamos, cuál es el objetivo de la producción, y anticiparnos al problema antes de que sea un problema mayor. Estaba faltando entonces el tema del monitoreo, estas relaciones están mostrando la falta de monitoreo. Y acá por ahí les voy a hacer una adivinanza, que tal vez van a sacar rápido, bueno, preguntándole a los oyentes, para el caso del maíz. En el caso del maíz, ¿qué plaga sería la que también la encontramos en el otoño, que pasa en el trigo, la encontramos en el trigo por ahí casi todo el ciclo a veces, y que luego la vamos a encontrar en el sorbo y en el maíz? Si alguien sabe cuál es. ¿Alguien quiere tirarla? O sea, ¿qué plaga podemos encontrar en el maíz y también en el sorbo en el verano? Vale arriesgar, vale arriesgar, no importa. No es prueba, no es prueba, no tengan miedo. Y bueno, otra pista más, es que, bueno, es una de las plagas que está más asociada a las sequías. No tengan miedo, estamos en confianza. Si resiste a las sequías, tiene que tener alguna forma de resistencia en el suelo, imagino. No, no resistir a las sequías, sino que lo vemos más en los años que hay sequía, en todo esto, que en los años que tenemos lluvias óptimas o superiores a la normal. Esa sería la pista en realidad. Pero, ¿puede ser específico? No, un grupo, por ejemplo. O sea, un lepidóptero no es, por ejemplo. Pueden decir así, un lepidóptero, un coleóptero. Yo ya me imagino uno. ¿Puedo tomar vos? No, no, no aparece nada. No hay nadie que se arriesgue. Acá está el chat, a ver. ¿En el chat pusieron algo? No. Sí, sí. Acá ya acertaron. Ahí está, ahí está, ahí está. Perdón, no estaba encontrando el chat. Ahora lo encontré. Por orden de escritura, Nicolás acertó un pulgón. ¿Pero qué pulgón es? Ahora sí, está mal. ¿Qué pulgón es? Es pulgón. ¿Pero cuál sería el que hace toda esta secuencia? ¿O piensan ustedes qué es? ¿Y qué es de los que tenemos que preocuparnos cuando están? Porque nos merma todas las producciones. Si se encuentra abundancia. El pulgón verde de los cereales. Muy bien, Celestina. El pulgón verde de los cereales. Este es un esquema tipo emoji, digo yo. Pero bueno, este pequeño, terrible. Sí, lo encontramos en los verdeos al inicio, lo encontramos a lo largo de la secuencia. Puede ser problemático en los trigos, se le dan las condiciones. Y puede ser muy complicado y muy perjudicial en los sorgos y en los maíces en el verano. ¿Y por qué puede ser tan complicado? Sabemos que comparando los dos cultivos, sabemos que el sorgo tiene mayor adaptación a condiciones de sequía, con poco recurso hídrico logra productividad, tiene pausas y después se recupera. Eso lo conocemos todos. Y por ahí el maíz no tiene ese comportamiento. Entonces cuando, en años de niña, donde vamos a tener de la media a un poco menos, va a ser un protagonista de mermar producciones. Y que la abundancia de la presencia también en el sorgo, podemos tener pérdidas importantes y perder mucho follaje, que es lo que buscamos, ¿no? Muchas veces para todo lo que es forraje. Y también que transmite virosis, y que se adapta. Y que no son los únicos hospederos, que eso es algo que quiero compartir. Acá tenemos una foto real, digamos, de la forma áptera, del pulgón verde de los cereales, y también del daño, esa clorosis, que termina en necrosis, que se termina perdiendo la hoja. Acá lo que podemos ver, que bueno, es chisafis gráminos, estamos hablando, que le llamamos pulgón verde de los cereales, tiene particularidades. Está dentro de la botánica de las poáceas, que son las poáceas y las gramiñas. Numerosas gramiñas. Fíjense que la biografía cita la avena, las formas del piste, los centenos, los sorgos, los trigos, las festucas, los bromus, numerosas especies de sorgo, el dáctilis, pero también tenemos, cuando tenemos presencia de una especie, tenemos a veces más de una especie, no voy a nombrar todas, pero sí destacar esto. En el caso de los maíces, también podemos encontrar este pulgón, el pulgón de la maíz de la semana, en simultáneo a este otro, y lo importante es distinguirlos. ¿Por qué? Porque si bien pueden estar presentes los dos, el que realmente va a afectar, y que tenemos que controlar, y que tenemos que tomar la decisión de control, es el verde de los cereales. En cambio, si bien este puede estar presente, abundante y compartiendo, las poblaciones de pulgón verde, si es mayoritariamente solo este o solo este, no tendríamos afectación del cultivo. Entonces también tenemos que no solamente identificar, en algunas situaciones, digamos, si son o no pulgones, sino con cuáles pulgones se están presentando. Otra particularidad de los pulgones, es que no queda en el, salvo que haya mucha maleza, sí puede ser que haya en el lote, pero si uno hace un manejo, un lote limpio, el pulgón lleva volando, así que en el monitoreo lo vas a encontrar por sectores, o bien te viene del lado oeste, del lado noroeste, del lado norte, del lado sur, si uno hace un monitoreo sistemático, lo vas a encontrar a tiempo y por un sector. Entonces, eso también te va a ayudar a tomar la decisión de, un control por sector, a tiempo. y acá tenemos otra especie, que también se encuentra en el complejo, y lo vamos a encontrar en el maíz, que es el pulgón de la avena, entonces hay esta mirada de decir, bueno, en el sistema tenemos muchos cultivos, que comparten el hospedero, y que también lo vamos a tener en el verano, en nuestros maíces, pero el más problemático es este, y hay que ver si se da el año, y si se dan las condiciones, pero a la vez, cuando uno siempre, el que ha mirado lotes, sorbo, hay abundancia de pulgones parasitados, por ahí no agregué, me faltan fotos, porque tuve un tema con la última guardada del COS, y tuve una compu prestada, y me faltan fotos, pero, pulgones parasitados, los conocemos todos, de esa forma de las momias, que les llamamos, que cambia el cuerpo del pulgón, y eso es lo buenísimo de los enemigos naturales, ellos no discriminan especies, es cuerpo del pulgón, ponen el huevo, y sigue su ciclo biológico ahí, y ponen una enorme cantidad de huevos, en muy poco tiempo, y los adultos, no se alimentan, ni del pulgón, ni mucho menos de la planta, los adultos, de todas estas avispas, las bracón, y así demás, necesitan flujo de néctar, entonces buscan néctar, para seguir viajando, y buscando, y encontrando colonias, y dejando los huevos, por eso es toda la importancia, del corredor biológico, o del tema, de los insecticidas genéricos, donde bajamos toda la población, y hasta que vuelva a llegar, una población de, de avispas y melóctera, va a llegar primero, numerosas colonias de pulgón, por ejemplo, entonces la importancia, de distinguir, dentro de decir, bueno, qué mayoritariamente tengo, cuando voy, y veo estos pulgones, tenemos la ayuda tecnológica, tanto en papel, como digital, y aplicaciones, para tener a mano, estas distinciones, tenemos, esta clave, de Intas Kazubi, que es muy práctica, y tiene muy buena fotografía, está la pauta, de manejo de cultivo, que cita las problemáticas, insectos, y acá también, el manual práctico de REAN, que está vigente, y que está online, y bueno, la propuesta, es de los que enviaron el mail, mandarles un archivo de descarga, donde pueden bajar, todos estos materiales completos, con un link de descarga, de Inta, así les queda, toda la información, junta, y pueden tenerla accesible, la idea no es abrumar, los especies por especies, ni distinguir, qué pulgón es cual, pero tenemos, todo este material, sumamente claro, y útil, como también, del manual de sorgo, de los colegas de Intabarro, que también va a estar, dentro de este paquete, de archivos para descargar, y bueno, saltando al sorgo, pero volviendo, destacando, a grandes rasgos, tenemos varias problemáticas, del sorgo, donde destacamos, de pulgón, fíjense que solo citamos, pulgón verde, sabemos que están los otros, pero pulgón obviamente, es el que tenemos que tener, el ojo abierto, pero vamos a tener, todos en simultáneo, cuando vayamos a monitorear, también el tema, de los barrenadores del tallo, de la mosquita del sorgo, que en este caso, en el caso de la mosquita, es una plaga, que no nos va a afectar, los otros cultivos, como si nos pasa con el pulgón, y con por ejemplo, otro tipo de gusanos, como los gusanos del suelo, que vamos a compartir, problemáticas de cultivos, como los trips, que también los citaron, que vamos a compartir, problemáticas de cultivos, los gusanos al hambre, pero en el caso, de la mosquita del sol, que vamos a ver, si bien específico, de cultivo, tenemos, estrategias de manejo simple, para evitarlo, y se dan en situaciones puntuales, que sea un problema, para nuestro cultivo, ¿por qué? Porque si tenemos siembras tempranas, no vamos a coincidir en el tiempo, en el ciclo biológico, que necesita la mosquita, los cultivares, que sean parejos, uniformes, que sean híbridos, por ahí no secuencias, o segundas generaciones, que por ahí es lo que uno guarda, para volver a sembrar, para tener forraje, las siembras escalonadas, si tuviste la problemática, y tenés estas particulares, hacerla va a ser, aumentar las poblaciones, y tenerla en el presente, en el cultivo de sorgo, y los rastrojos al momento de siembra, son un gran inocuro, para el ciclo de cultivo, para la siembra tardía, sí o sí vas a tener el problema ahí, porque va a coincidir, el momento que necesita, la flor, la mosquita, con tu floración, entonces, es sencillo el manejo de la mosquita, es el tema de la problemática, de la siembra, si es tardía, lo vas a tener, si es temprana, y con materiales uniformes, no lo vas a tener. Y bueno, ¿cómo la vas a ver? Bueno, agarrar las panojas, sacudirlas, y vas a encontrar las mosquitas, ¿cómo se ven las mosquitas? Se ven así como en la foto, y bueno, y el tema del ciclo, que dura muy pocos días, por eso también, las problemáticas de los cultivos veranos, tiene eso, de la presión de plagas, por la abundancia de individuos, y por lo corto de los ciclos, ¿no? Y bueno, volviendo al pulgón verde de los cereales, ¿qué pasa cuando tenemos el pulgón, el pulgón que está en mayoría, y con muy poco enemigo natural, es nuestro sorbo? Bueno, puntualmente, si el material que vos tenés, tiene tolerancia, vas a tener una mejor respuesta. Ahora, si no tiene tolerancia, porque hay materiales que tienen cierta tolerancia, al ataque del pulgón, vas a tener otro resultado. Ahora, si no lo tenés, y vos ves que ya vas a tener pérdida de rendimiento, tomar una decisión que no sea la cosecha, y bueno, por ahí, ver el tema de, pasarlo a otro destino, como eno, silaje, o pastoreo diferido, porque, se te escapó el pulgón, escapó el pulgón, o no había planes de hacer control ahí, y, se ensañó el pulgón ahí. O sea, que hay, hay varios escenarios que se te pueden dar, y bueno, ¿y dónde tengo esa información? ¿Cuál es tolerante o no tolerante? Bueno, compras la semilla de sorbo, tiene que dártela a la empresa, la variedad está caracterizada, suelen estar caracterizadas, acá hay una pequeña foto de, de una empresa, que acá se me cortó de, qué variedad de son, pero, donde tenés los comportamientos, cuando tenés comportamiento, bueno, del ciclo, los días de afloración, y demás, también te tiene que, te informa, o uno puede llegar a tener, una información, de la variedad que tiene comprada, o la que quiere usar, qué comportamiento tiene, no solo la enfermedad, sino otras plagas. Por ejemplo, son susceptibles, acá, al estilo, que es otro, es un coleóptero, que también nos puede afectar, la producción de sorbo, la mosquita, y acá, muestra un comportamiento, en algunas variantes de pulgón, que son los biotipos, tolerantes, y a otros biotipos, esta variedad, por ejemplo, que acá, bueno, me falta el, el nombre de la variedad, pero, líneas generales, esto también, es información, que está online, se puede mirar, y por cada empresa, tiene una, tendría que tener, o tienen una cartilla, con esta información, de qué tolerancia, o susceptibilidad tiene. Ahora, una aclaración con este tema, porque por ahí, es algo que yo hago, con el tema de, de que, bueno, hay avenas, hay materiales de verdos inviernos, que tienen tolerancia, al ataque de pulgón, y siguen produciendo pasto, sin importar que esté el pulgón, eso sería la tolerancia, no es que no va a tener, ningún pulgón, por sí mismo, porque ese mecanismo de resistencia, lo ha tenido, por ejemplo, la avena rocío, una avena que ya tiene, muchísimos años, y no está tan vigente, pero, ese tipo de resistencia, se quebra muy rápido, por la población de pulgón, y por eso están los nombres, de los biotipos, y que, y que en general, es un complejo de tolerancia, donde por ahí, sacrifica un poco, de la primera hoja, que sea afectada, y el resto de la planta, genera mecanismos fisiológicos, que hacen, que el pulgón, se intente alimentar, pero, o hace una colonia, con muy pocos individuos, y muy reducidos, y termina, haciendo la forma alada, que vaya a buscar otro alimento, que es lo que, digamos, es lo que muestra la tolerancia, no es que no va a haber nunca, ningún pulgón, va a haber pulgones, en muy poca cantidad, y el pulgón, termina buscando otro hospedero, pero, hace un intento de colonia, y por ahí, daña un poco, del inicio de la planta, en cambio, las que son susceptibles, el pulgón, uno ve, inicia, al igual que en la otra situación, tolerante, pero, la planta no ofrece ninguna resistencia, no hace ningún cambio interior, de fisiológico, ni químico, entonces, empieza como a entregarse, el pulgón ve, que no tiene, problemas digestivos, que se puede alimentar bien, que dan muchas ninfas por colonia, y es donde vemos, esos que se, bueno, abundan, abunda la población, y también vemos, que se empieza a secar todo, toda la planta, todas las plantas, porque, la abundancia de poblaciones, y porque, la planta se empieza a secar, en las plantas tolerantes, la planta sigue creciendo, no puse justo ahora, no es que no puse, no me quedo cargada la última, el ejemplo que pasa, con las líneas avanzadas de avena, del programa de mejoramiento, genético de INTA, donde, por materiales introducidos, y por, y junto a materiales, que tienen productividad, estamos encontrando líneas, que, que tienen un comportamiento, muy bueno, con pulgón, ya hay materiales, que tienen buen comportamiento, con pulgón, a diferencia, de que hay algunos, que también están vigentes, y que tienen uso, pero que son sumamente, susceptibles a pulgón, frente a, condiciones de pulgón, ves que una planta, se seca totalmente, y la otra sigue, foto asimilando, genera material verde, el pulgón lo merodea, y muy poquito, pero la planta, está como si no le hubiera pasado nada, esa es la tolerancia, me disculpo, por la foto que me falta, pero se las voy a mandar por mail, al que se anotó, porque bueno, tengo un tema técnico, ahí con la, y acá tenemos, también, todas las problemáticas, de las plagas de soja, donde hay manuales, y cartillas técnicas, muy útiles, que también debe haber, otra vez más actualizadas, tal vez, de los colegas, acá del suboeste bonaerense, que tenemos, bueno, toda la información de plagas, enfermedades, de malezas, y de manejo, tanto para soja, más y girasol, y lo que podemos ver, que soja, no vamos a tener problema, de pulgón verde, porque no comparten, la familia botánica, si vamos a tener, otras problemáticas, como hablábamos, del tema, de que hay cierta, complejo de orugas, que antes eran, una o dos especies problemáticas, y ahora hay numerosas más, y que como que, empiezan a tomar, con protagonismo, otras que no, que estaban ocasionales, entonces, estos cambios en el ambiente, empiezan a fortalecer, estos complejos de oruga, a las especies, no solo porque, son hospederos en soja, sino que también, en otros cultivos, y en malezas, acá podemos, resumir, que tenemos, la oruga, áspera, parda, de la siguiente variedad, como las problemáticas, y que pueden afectar, a nuestro cultivo, y por ahí, bueno, acá me faltaron fotos, pero bueno, disculpo las fotos, pero el cultivo de mijos, o cultivo de verano, de poco tiempo, de gran crecimiento, que es muy crítico, su tema de la implantación, para lograr esa cobertura, tiene la particularidad, o bueno, dentro de las particularidades, es que no se ve afectado, por plagues y enfermedades, del verano, entonces, también tiene a favor, digamos, esta cuestión, si hay documentado, algunos casos, de orugas desfoliadoras, afectando mijos, sobre todo, cuando vienen, rodeados, digamos, de lotes, con cultivos, como la soja, por ejemplo, entonces, tenemos esta migración, ¿no? de, o de girasoles, esta migración de, por ahí, las documentadas que hay, en estas producciones de mijo, que por eso están usando, para todo lo que es alimento, que ahora hay mucho auge, de estas nuevas semillas, de producciones extensivas, con estos productos, donde hay documentados, afectaciones de los cultivos, por el sistema de manejo agroecológico, tal vez, donde la abundancia de orugas, ha hecho hospedero en mijo. Y volviendo a los cultivos de verano, que si bien, no son los de las citados al inicio, los grandes cuatro grupos, que afectan al alfalfa, y que son, pueden mermarlo, que se pueden hacer manejos con los cortes, no es necesario controles químicos, porque hay una gran diversidad de insectos, pero también, tienen que ver que abundan en alfalfas, que han tenido buena implantación, pero después han tenido un pastoreo muy intenso, no se les ha dejado el vigor, o el nivel de corona, que les permita, la verdad, con vigor, entonces, hay, hay a veces, no se dan problemáticas, o se dan todas, pero tiene que ver mucho con esto del manejo. Si está con el tema de los borgojos del suelo, que son borgojos que no solo afectan al alfalfa, y tú, por ello, ahora charlamos en la otra charla, con lo que hicimos con los chicos de la agencia, con el equipo de extensión, donde, por ejemplo, el borgojo de la alfalfa, que decís, bueno, ¿qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver que también es hospedero, y genera, hay documentado, importantes problemáticas, tanto en soja y girasol, al momento de implantación, y también en etapas un poquito más avanzadas, y que también, este borgojo del alfalfa, y el complejo, no solamente se alimenta de estos cultivos extensivos, sino también lo van a encontrar en otros tipos de cultivos, que si bien parece que no tienen que ver, pero tienen que ver, o sea, lo tenemos en numerosos tipos de familias botánicas, o sea, es muy polífago, y lo que más favorece que parte de su cultivo, de su ciclo, es en el suelo, y el suelo, en el sistema de siembra directa, favorece todas estas problemáticas, otra vez haciendo hincapié en el borgojo, es una especie nativa de Sudamérica, ejemplo, el pantomoros, y la especie de borgojos del suelo, hablamos de la familia cucurlionidos, es una subfamilia donde tenemos numerosas especies asociadas al borgojo del suelo, y destacamos en esta, que por ahí es la que más problemáticas, y más abundancia se encuentra en la alfalfa, pero también tenemos otras, aparte de pantomoros, tenemos naupactus, priocifus, trichonapactus, que son las que más se pueden identificar, y bueno, la parte de investigadores y biología, encuentran numerosas otras especies, pero vuelvo a destacar esto, que son nativas de Sudamérica, o sea que, estas especies estaban antes de todos estos cultivos, o sea que forman parte de la red ecológica, no es que fueron introducidos, como hay otras problemáticas, que vienen migrando del norte al sur, o sea, ya estaban antes de todo esto, pero el sistema del ambiente, y del sistema de manejo del ambiente, y los cultivos implantados, ha hecho que tomaran protagonismo, y no solo en la alfalfa, sino empiezan a tener protagonismo, en otros sistemas productivos, recordando el ciclo de los curculiónidos, digamos, tenemos un coleóptero, que por sus particulares, el adulto, no tiene capacidad de volar, entonces, ¿cómo puede ser tan problemático, algo que no vuela? Pero sí, lo puede ser, pero bueno, parte de su ciclo del suelo, tanto la pupa, como su estado larval, lo hace en las raíces, en las pasas tiernas de los tallos, una gran productividad, que está influenciada por esta capacidad de, como numerosos insectos, que ponen una gran cantidad de huevos, con el fin de llegar a la mayor cantidad posible a adultos, en el medio van a tener adversidades del ambiente, temperatura y humedad, la temperatura y humedad, afecta todo lo que es en los suelos, los enemigos biológicos, que serían los patógenos, que enferman al suelo, por eso en los años húmedos y de buenos, estos problemas no se ven, porque la actividad del microclima, de humedad, óptima para el cultivo, y para estos enemigos naturales, de las plagas, en el suelo, están activos, entonces no son un problema, lo mismo le sucede, un ejemplo para que lo referencien, es el cardo ruso, que en los años húmedos, en los ciclos llovedores que hemos tenido en la región, un ciclo llovedor importante, donde el verano era el volumen de pasto impresionante, que no es lo común, en el sueste bonaerense, no había problemáticas, por ejemplo, de malezas o de estos gorrojos, porque bueno, todos los enemigos naturales activos en el suelo, estaban óptimos, y toda esta cantidad de huevos, que llegaban adultos, no llegaban, en una cantidad que llamara la atención, ahora, estos ciclos, en los años secos, como la niña, toman protagonismo, porque va a faltar humedad en el suelo, va a faltar humedad en el cultivo, si se da, esperemos que no, pero es la tendencia, entonces, estas producciones, estas producciones de insectos, van a magnificarse, y no solamente van a afectar la alfalfa, sino que van a afectarnos la soja, por ejemplo, acá hay fotos en detalle de estos adultos, que en la imagen se ven grandes, pero fíjense que este tamaño de 2 milímetros, esto no llega a medir medio centímetro, como mucho 0,8, entonces, son diminutos, son color tierra, o sea, no es que vamos a ir por el campo, y los vamos a ver con facilidad, pero hay formas de monitorearlo, las pupas en el suelo, y en esta foto, quería recalcar esto, de que bueno, que son cucurleónidos, y bueno, siguiendo su sistemática, esta subfamilia, tiene estas particularidades, y no es la única especie, que nos va a traer problemas, acá, mirando la secuencia del año, en el caso de las plagas, acá tape para no confundirlo, porque hablaba de los pulgones de la alfalfa, que no comparten, afortunadamente, no se comparten los pulgones de la alfalfa, con estos cultivos de verano, pero si comparten, en el tiempo, el ciclo de estos adultos, que sería en esta época, que sería toda la primavera y el verano, vamos a tener, problemáticas de uruguas cortadoras, específicas de alfalfa, otras uruguas cortadoras, de una generación anual, al final del invierno, al inicio de la primavera, pero en nuestro cultivo de verano, también coincidimos con esto, y por qué es importante esto, porque ha sucedido en esta región, ganaderos que han tenido siempre alfalfa, y no tenían problemáticas, con estos adultos de barbojo, seguramente siempre estuvieron, porque no se monitoreó, pero han estado presentes, porque es el alimento y es el cultivo, pero esos lugares ganaderos se han, no sé si rodeado, pero han frecuentado lindantes, esos lotes de pasturas permanentes, o en la rotación de esos lotes de pasturas permanentes, estos cultivos de soja, de girasol, y bueno, entonces empezaron a tener problemáticas, en estos años, en estos veranos, en la alfalfa, y seguramente han tenido esas poblaciones, también en los cultivos lindantes, de cultivos de verano, que cuando se termina el cultivo de verano, salen a migrar, porque caminan, a otro cultivo, y bueno, si tienen, cruzando la calle, o lindante, un alfalfar, bueno, para ellos es la salvación, para el productor, es el dolor de cabeza, como esto que nunca estuvo, está, y ahora bueno, pero bueno, es una problemática que hubo reciente, hace unos años acá, fue esa, y bueno, era como un problema, que nunca había tenido, y ahora lo está teniendo, todos los veranos, entonces hay estrategias de manejo, con los cortes, y el seguimiento, de la abundancia de la, de esta población, para bajar la población, y después rever, todas las estrategias, para nuevas implantaciones, de lotes de alfalfa. Bueno, en el Sistema Nacional de Vigilancia, del Montero de Plagas, que es una página web, que uno puede acceder, gratuita, tenemos la información, de todo lo documentado, en Argentina, es interesante, pero bueno, estás por ahí, la parte técnica, de bueno, qué plaga buscás, y demás, pero, si nos habla de todo esto, de dónde está documentado, las otras especies, digamos, esta plaga, yo la busco por alfalfa, pero es la que me informa, que dice que también la voy a tener, en los otros cultivos, ¿no? Este, esta lámina, lo que quería recalcarles, es esto que a veces, también, se nos da en su historia, de las características, de nuestros suelos, las texturas livianas, sobre todo, y los periodos, se quedan intensas, favorecen, no solo, las problemáticas, del manejo de la pastura alfalfa, con los borbojos del suelo, que es lo que se está dando, en este territorio, sino también, estos borbojos del suelo, que ya dijimos, que son numerosos, también van a tener posibilidad, de ir a nuestros cultivos de verano, como las hojas y el girasol, también hay documentado, en otros cultivos, y en el norte, en la zona del maní, también del maní, entonces son, digamos, se podría decir, que son polifagos, pero no tienen preferencia, por ejemplo, estos complejos del suelo, con gramiñas, que es una manera también, de cortar este ciclo, y esto, de que este grupo, de cuburleónidos, de esta subfamilia, no tiene la capacidad de volar, entonces, si uno viene siguiendo monitoreos, y lo tiene presente, va a poder detectar, cuando empieza a llegar a un lote, que no lo tenía, y si uno no lo va detectando, va a llegar un momento, que vamos a aterrarlo en todos lados, y se va a estar dispersando, entonces, la importancia del monitoreo, no solo para el control estratégico, y de anticiparse un problema, y no solo para decidir aplicar, sino para decir, que está dando vueltas, en mi cultivo, que me va a traer problemas después, o me va a estropear, la pastura perónica que tengo cerca, y bueno, y cómo afecta la soja, en mis cultivos de verano, bueno, en la implantación, qué pasa en la implantación, coincide en el tiempo, esto de alimentarse, tanto el adulto, como el follaje, y afecta la plántula, y la plántula de soja, al igual que el girasol, tenemos un solo coleoptile, que si es dañado, ya perdemos la planta, y es donde este adulto, puede afectar, sumado a que, si no llega a ese estado, si deja sus huevos, en el cultivo, y esos huevos, van a, van a migrar, dentro de la raíz, o sea, tienen la capacidad esa, ¿no? de salir, de activarse, salir del suelo, a las raíces, y alimentarse de raíces, y eso es una marchitez anticipada, como dice ahí, y terminamos dejando también entrada patógenos, por ahí, entonces, no lo vamos a ver solamente, a la problemática, de este jorbojo de suelo, si no lo monitoreamos, en la implantación, sino más adelante, donde se pueden descalzar plantas, donde tenemos, vemos que la planta, se está marchitando, en el estado vegetativo avanzado, o se nos termina descalzando, si hay un viento fuerte, y encontramos agujeros, que ya tienen como, hongos que necrosan, posteriores, o colonias de colémbolos, muchas veces me traen, muestras con colonias de colémbolos, en agujeros, que los colémbolos no hacen, pero son zonas dañadas, de las raíces, donde ya hay materia orgánica, descomposición, y las poblaciones de estos insectos, descomponedores, están ahí trabajando, pero no son el problema, que llegó a esa lesión, y están vinculados, con estos insectos del suelo, acá por ejemplo, en la foto esta, en estas imágenes, de un trabajo, de los colegas, de la chacra de barro, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, ven, los gusanos, de los cucurlionidos, en su máximo estadio, ir al descalce de plantas, en un lote de soja, y acá en las plantaciones, esas plantas aisladas, marchitas alrededor, que uno puede pensar que es alguna enfermedad, pero las otras plantas están bien, están vinculadas con estas lesiones, con este ataque, así que digamos que son problemáticas, que uno no se esperaba en la soja, pero bueno, tiene que ver con esto, los cambios del ambiente, y de las situaciones de cultivo, también en la línea de siembra, ver que hay plantas que están secas, o más pequeñas, y que tienen que ver con esto del daño, por debajo, porque ya en ese rastrojo, o anterior a eso, o cercano, anduvo el adulto, y estuvo dejando los huevos, y cuando ya, estaban haciendo las semillas, se estaban activando las larvas, y las larvas ya hicieron su trabajo ahí, o en esto donde se ve la pala, por manchones, bueno, y cuando uno saca, encuentra todos estos gusanos, que son los estados juveniles, del gorbojo, y estos manchones, ¿no? De este trabajo técnico, que también se los voy a compartir, a quienes lo quieran leer en detalle, en una soja de segunda. Y bueno, ¿y qué hacemos con estos problemas? Bueno, saber si los tenemos o no antes, y siguiéndolos, en el cultivo, estando atento a todos estos problemas nuevos, la fecha de siembra de los gorbojos, perdón, la fecha de siembra de los sorgos, va a ser también el tema para, la problemática, a futuro de la mosquita, o decidir, bueno, voy a decidir de mis lotes de sorgo, cuál es el que dejo a semilla, y por ahí dejo el lote que más me produce, aunque yo quiero, como última fecha, por una cuestión operativa, y después al que elijo para granos ese, porque voy a tener todo el problema de la mosquita ahí. También tener en cuenta eso, ¿no? Y de, bueno, cuando hay alta presencia, a veces tomar la decisión de rotar, porque combatir eso, por volver con el mismo cultivo, o los cultivos que se van a alimentar, es como que ya tenemos un poco perdido a la batalla, porque es antieconómico, no es productivo, y repensar eso, que, bueno, con el cambio ambiental hay problemáticas de insectos que antes no teníamos en esta región, o con la ciudad que la estamos teniendo, y ahora vamos a tener que repensar estas cuestiones. Y, bueno, ¿cómo los enemigos naturales? Más allá de que no pretendo que se sepan todos los enemigos naturales, cuando uno va al campo y va a ver numerosas mosquitas, insectos que van volando y merodeando alrededor de las otras plagas, o de la planta, es saber que hay muchos insectos que ahí están buscando su alimento. Entonces, por ahí identificar las plagas, y bueno, los que no son plagas están trabajando con animales naturales, muy probablemente, y si no, la duda es, bueno, muestrear, tomar una muestra, tomar una bolsa, y descartar si están las plagas o no. Pero bueno, se habla mucho de esto de la conservación, ¿cómo los conservo? Si tengo que, no voy a estar pendiente de eso, las predes son otras, bueno, si hay problemáticas, bueno, ver que hay más abundancia, hay problema de plagas, sí, bueno, hay decisión de aplicación, porque hay un umbral que estamos pasando, que hay criterio para cada cultivo, para cada plaga, sí, pero bueno, dentro de la síntesis química, ¿qué me ofrecen ahora las tecnologías esas para cuidar los enemigos naturales? Bueno, los insectos selectivos, bueno, elegir los insectos selectivos, teniendo en cuenta esto, obviamente que va a haber, una diferencia económica entre los que son genéricos, pero tiene que ver con esto, digamos, a largo plazo, ¿qué nos ofrece? Elimido todo, bueno, nos sumamos problemas, que por ahí, insito, en el momento no vamos a verlo, es decir, no hay ningún bicho más, listo, matamos todo, y tal vez a la semana o después, vamos a tener más dolor de cabeza, bueno, en final de cosecha vamos a ver que no tenemos el rendimiento que teníamos, porque otros problemas se nos dispararon, y el monitoreo va de la mano de la insecticida selectivo, porque tenemos que encontrar las larvas de la epidoptera, los estados juveniles, en eso, en el más inicial, para decir, acá tengo muchas larvas de un centímetro y medio, dando vueltas en mi cultivo, cuando voy a lote ya veo las hojas con la defoliación, ya veo las larvas que están en el máximo tamaño, apuntó que era el suelo a empupar, ahí ya llegué tarde con el monitoreo, y ahí también llegué tarde con el control selectivo, porque el daño ya está hecho, ya cuando están en el máximo estadio, ya no tiene sentido, ya el daño, el máximo consumo lo tiene en ese estado, en el estado juvenil, el máximo estadio, por eso el recorrer monitorear, con el paño vertical, con la red entomológica, nos permite encontrar larvas, el epidópteros en estados muy juveniles, muy menores de un centímetro y medio, o hasta un centímetro y medio, nos da tiempo y nos permite efectividad en los insectes y vas selectivos, por ejemplo, tanto para gilasol, tanto para sorbo, bueno, sorbo no tanto, pero bueno, para maíz, los maíces también traen tolerancia a plagas, pero están viendo que hay ciertas especies, frente a este ambiente, con numerosas variantes de, o cultivares, con tolerancia al epidópteros, suelen ser efectivos para las especies que fueron diseñados, empiezan a agarrar territorio otras orugas, defoliadoras, que no eran protagonistas, y están ganando protagonismo, en esto entonces, también tener que estar monitoreando, y tener que hacer controles, en maíces que tienen tolerancia, entonces tenemos numerosas problemáticas, a tener en cuenta, mi idea es la visión, es esto de, bueno, si tengo este cultivo, a qué me tengo que anticipar, mirar las cartillas técnicas, mirar los detalles de las plagas, consultar antes, y decir, bueno, cuándo va a ser mi ventana de tiempo, para si tengo problema, anticiparme, a ver qué quería poner acá, bueno, hablar del famoso torre o construcción, de que, conociendo el agroecosistema, diciendo esta visión de, bueno, qué manejo le estoy dando, o qué sistema de control estuve teniendo, qué problemas tuve antes, y qué problemas están viniendo, sabemos que vamos a tener un problema de estrés hídrico, los factores de mortalidad natural de la plaga, estamos hablando, los enemigos naturales y el ambiente, cuando llueve muy bien, o por más de lo normal, qué tenemos, tenemos factores mortalidad natural, todos estos enemigos trabajando para nosotros del suelo, y acá, bueno, tener con las cartillas técnicas, los niveles de umbrales, momentos críticos de cultivo, hablamos de, digamos, decisiones de controles mecánicos, para cortar ciclos, o de malezas, o de insectos, alternativas de control biológico, tener en cuenta estos enemigos naturales, o productos sintéticos comprados, qué me ofrece el mercado, y si me van a sumar, a mi cultivo de maíz, o mi cultivo de verano, sumar un control biológico, en las aplicaciones, para estas problemáticas, más que un insecticida preventivo, generalista, como por ahí se estaba habituando, y que ha traído tantos, está trayendo tantas problemáticas, y, y después, usar materiales con resistencia, conocer la información, o pedirle, cuando uno va a la cooperativa, o al técnico, decir, bueno, de los materiales que tenés, qué resistencia de insectos tiene, bueno, entonces decir, bueno, con qué me enfrento, si yo quiero esta variedad, porque me da todos estos productos, o este resultado, o mi lote, tal vez hay años, que no te dio ningún problema, porque venía llovedor, y capaz que este año sabría que siempre te funcionó, te la destruye el pulmón, conocer esa información de antemano, y saber qué alternativas tenemos, para aplacarlo, o anticiparnos ese problema, y después, bueno, digamos que, hay un todo, que no ahora, no es solo el lote, sino el sistema, el lindante, y también, bueno, vamos a, todo el ambiente, y todos los sistemas productivos, están con estas amplitudes, de cambios del ambiente, estas temperaturas de verano, que tuvimos, que estamos viendo, vamos a ver las consecuencias, en los rendimientos de grano, estos cambios del clima, y el ambiente, también son un desafío, para el verano, y también, generan nuevos, protagonistas de insectos, y vamos a tener nuevos, protagonistas de insectos, no es, no es negativo, no quiero ser negativa, con lo que les digo, pero, sí, hablar, o compartir, con ustedes, esto de la, de que no es solo, integrar medidas de control, el manejo integrado, sino tener un profundo conocimiento, del agrosistema, decir, bueno, qué sistemas me están rodeando, convencionales, de directa, más allá de los lotes, como que tiene, y no tiene que ver, lo que está al lado, y después, esto de que a veces, las variedades, o uno como productor, o como técnico, ver qué ofrecen las empresas, con esto de las estabilidades, del ambiente, no solo para los insectos, sino también para las enfermedades, y también para, esto de la estabilidad, de los rendimientos, por ahí, las variedades, o los divididos, que son muy buenos, son buenos en las zonas, donde no tenés, el efecto línea, y tal vez, ofrecen variedades, que no son las óptimas, o que de mayor productividad, en las zonas buenas, que no tienen adversidades, de hídrica, y que tal vez, en esta zona, tengan una estabilidad mejor, y produzcan, de una manera aceptable, y porque tienen, más tolerancia a la sequía, o mejor comportamiento, a limitaciones hídricas, que nos van a permitir, sumar, digamos, una estrategia de control, a las adversidades de plagas, porque, los insectos, tienen eso también, que, sobre todo los pulgones, si tenés dos lotes de sorbo, y uno viene, sí, sufrido por la humedad, pero uno viene con un lote, que, viene sin nutrientes, digamos, o sea, famérico, frente a otro, que viene con un manejo, y, y que no tiene, deficiencias de nutrientes, el que va a tener enormes problemas, va a ser el, el que tiene, deficiencias de nutrientes, los, en el caso de los pulgones, sucede eso también, tienen esas estrategias, de detectar, cuál población, cuál hospedero, está, mejor, para, alimentarse, y bueno, y después van a ir al otro, pero a ese lo van a destruir, y, y bueno, y el monitoreo implica eso también, ir, mirar, a veces es muestrear, recorrer como por arriba, y después monitorear, y luego monitorear, para decir, aplico en todo el lote, porque tengo este problema, o mira, de la mitad para acá, tenemos el problema, pero para allá no hay nada, bueno, entonces ya apliquemos acá, se soluciona el problema, eso sucede, y eso funciona, pero hay que agarrarlo a tiempo, y, y no cuando ya el daño está hecho, y ya no tiene sentido, controlarlo, no sé si han tenido experiencia, o, o la utilizan, me parece una herramienta interesante, la aplicación de Casa Fe, donde uno puede poner el cultivo, los principios activos, o la función que necesitas, y te da, tu monlistado oficial, de lo que está homologado, para, para los, todos los cultivos, no sé si lo han usado Nelson, a ver si preguntamos ahí, es interesante, porque por ahí nos ofrece, no, podemos comparar, cuáles están, disponibles en el mercado, para nuestros cultivos, y, también, últimamente hay muchos ensayos pregantales, de lo que está, digamos, corroborado, para soja, se está probando, en los cultivos de invierno, para problemáticas de insectos, porque vamos a empezar, a tener restricciones, con algunos principios activos, y que aunque lo vamos a reemplazar, y bueno, y con esta aplicación, uno puede ver, cuáles son los de banda verde, cuáles son los de insecticidas totales, en poco tiempo, desde el teléfono, no sé si lo han visto, en el centro. Patricia, sí, por ahí podés hacer, un resumencito, cortito, de qué es lo que brinda, esta aplicación, aparte de los herbicidas, y demás, que se le puede sacar el cubo, a esta aplicación. La verdad que, es como una guía rápida, pero después podés descargar, incluso, ¿se acuerdan? el que la conoces, es ese libro grande, el libro verde de Casa Fe, donde tenés, todo el detalle, específico de absolutamente todo, el manejo de cada principio activo, las marcas comerciales, por principio activo, entonces, por ejemplo, cuando uno coloca, a ver, yo le había sacado una captura, para mostrarles, lo tenía en las diapositivas, pero no se me cargó en el último, y, por ejemplo, bueno, no sé si se puede ver acá, bueno, lo que te permite esto, no creo que se vea, bueno, uno ahí, en el desplegable, va teniendo varias opciones, por ejemplo, podés poner, el cultivo, ponemos sorgo, podemos poner, ¿qué insecticidas para sorgo? Entonces, te hace todo un desplegado, de los productos, acá puse, y te aparecen todas las opciones, sorgo, sorgo como un azucarado, o pones todos juntos, y te da para insecticidas curasemillas, o insecticidas genéricas, entonces vos podés poner ahí, te aparece todo un listado, de los principios activos, y cuando uno los va eligiendo, te va llevando a otra página, a otra, a una secuencia, como muestra ahí, en la diapositiva, donde, donde vos podés poner, podés comparar, podés comparar, por ejemplo, a ver si la estoy haciendo acá, podés comparar, realizás la búsqueda, bueno, me aparecieron todos, bueno, te aparece para insecticidas, para herbicidas, yo miro mucho los insecticidas, no, pero, acaricidas específicamente, también, todos los principios activos, que están vigentes, homologados por SENASA, para los cultivos, dentro de eso, podés entrar, y te da todas las marcas comerciales, en las marcas comerciales, te da todas las, digamos, las formas de aplicación, para el cultivo que estás mirando, para los cultivos que se utiliza, los cuidados con el tema, de la calidad del agua, bueno, toda la cartilla técnica, de cada principio activo, muy completa, que la podés bajar, digamos, la podés desplegar acá en el teléfono, y, por ejemplo, también, bueno, acá estaba mirando, de los insecticidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 13 productos, 13 principios activos, dentro de cada principio activo, vos tenés, las marcas comerciales, de cada principio activo, entonces, también te permite eso, encontrar después por empresa, que te ofrece, si está vigente, si lo podés comprar, por ejemplo, acá te aparece, para sordo, te aparecen 13 productos, cuando vos vas entrando, también podés ver, bueno, las marcas, los cuadros de marcas, cómo se, para qué cultivos, qué dosis, los momentos de aplicación, qué adversidad, de, para qué, para qué problemáticas, otro es, bueno, tengo problemas con pulgón verde, te aparecen todos los principios activos, para pulgón verde, los cereales, y para qué cultivos, lo podés aplicar, o al revés, como estoy mirando, bueno, la alfa-cipermetrina, puedo ver que es para los gusanos cortadores, para las orugas, los tiempos de carencia, en la misma aplicación, y también podés cargar el archivo en PDF, o sea, es una guía rápida, que te orienta mucho, de ver, cuáles son las limitaciones, o los momentos óptimos de aplicación, de cada principio activo, y en la ficha técnica, podés ver el tema de, por ejemplo, cuáles son los de, bueno, los que es, o proteger las inmediaturales, o sea, de acción total, así que es una aplicación, suavemente, rápida para orientarse, y ver qué, y después, bueno, qué se consigue, porque ese es otro cantar, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto, de que va a haber, por los criterios de exportación, y por cuestiones de manejo, cada vez, se van como quitando, los clásicos insecticidas genéricos, entonces hay que buscar, con qué reemplazamos, todo lo que nos cubrían, esos insecticidas, pero que a la vez, también nos trajeron estos problemas, de nuevas problemáticas, en los sistemas de manejo. No sé si alguno la usó, o la tiene para aplicar, la podés bajar en la aplicación, del, bueno, ponés CASAFE, aplicación interactiva, y desde la web, de CASAFE, podés entrar, a la descarga, te guía, hacia el teléfono, a si tenés el Android, o el Josh, a dónde la tenés que descargar, no ocupa mucho lugar, y la verdad que, es una guía rápida, interesante. No sé si alguno tiene la experiencia, pero bueno, en resumen, sin hacerlo más extenso, y por ahí, escuchar sus inquietudes, las plagas, son por circunstancias, y escenario, y un eficiente manejo, es mucho antes, de estar en el lote, conocer si dentro, de lo que nosotros elegimos, hay varias resistencias, con las problemáticas, de insectos, puntuales del cultivo, en el manejo, y la planificación del lote, bueno, el agua acumulada, en el perfil, también es clave, o sea, también en el sentido, de que, vamos a tener más problemáticas, de plagas, si venimos justo, con el agua, o de menos, y decimos, lo hacemos, porque, si llueve, le voy a ir bien, y si no llueve, bueno, que veremos si saldrá, entonces, ese tipo de decisiones, así medio al fil, al límite, o sea, es seguro, problemas de insectos, los muestros periódicos, eso es lo que, es clave para, y determinarse las plagas, o los insectos, que están abundando, son los que me van a dar problemáticas, en mi cultivo, que quiero implantar ahí, y que, para cada grupo, de plaga, tenemos las guías, para identificar las especies, y que hay numerosos enemigos naturales, y en las guías, también está para identificarlos, y vamos a sorprendernos, de la abundancia que tenemos, en algunas zonas, de solo agricultura, hay menos diversidad, de enemigos naturales, o sea, cuando venimos del monocultivo, de agricultura, agricultura, tenemos manejos mixtos, o manejos ganaderos, porque hay abundancia, de pasturas, porque hay menos, por ahí, incidencia química, de herbicidas, a insecticidas, entonces, por ahí, va a haber un poco más, de diversidad de plantas, o de la cadena, tenemos más abundancia, de enemigos naturales, y por ahí, tenemos menos problemáticas, de insectos, pero todo tiene que ver, también con las decisiones, y las circunstancias, y bueno, y el uso racional de insecticidas, con el tema de que, sumado al monitoreo a tiempo, es, de las opciones, para controlar un problema, la selectividad, para fitófagos, o sea, que sean selectivos, para la plaga, y que no interfieran, en los medios naturales, que son, hay numerosos, principios activos, para todos los cultivos, y se están probando, los aprobados, para un cultivo, que todavía no para otro, y están funcionando, yo no lo quise, esplayar acá, porque como era para toda la comunidad, no quería abrumar a los productores, con estos detalles, pero el que le interesa, que hay varios técnicos, les quería compartir por mail, a los que les interesa, o como decíamos con eso, dar otra charla de eso, este, entonces, los cultivos de verano, comparten problemáticas, y los aliados estratégicos, son los enemigos naturales, que por ahí uno dice, no tienen importancia, pero tienen enorme importancia, y otros enemigos, otra vez que no nombré, que están en el territorio, y que por ahí no les prestamos atención, y que solo comen insectos, de nocturnos, y problemáticas de plagas nocturnas, tenemos muchas, todas las orugas nocturnas, y otros ciclos de coleópteros, que afectan madera, o sea, que afectan a nuestro sistema en general, y que son alimento de murciélagos, el mundo de los murciélagos, si bien no es agradable, tenemos en la casa, el campo, si son valiosos en el sistema, si están, porque son enormes controladores de insectos, de todo tipo, hasta bueno, todo lo que afecta al tema humano, bucarachas, y demás, así que, también es un tema, para dar una charla, que hicimos cosas con los chicos acá, de la agencia CAROE, de todo el tema de, de otros ayudadores biológicos, como son, para las problemáticas de la ucha, el tema de las aves rapaces, y para el tema de, bueno, que si hay problemáticas con murciélagos, ver cómo sacarlos del lugar que molestan, pero no exterminarlos, porque el efecto rebote, es desastroso, de taladros de las maderas, de los árboles, y de la leña, porque exterminaron murciélagos, que bueno, estaban en el lugar que no tenían que estar, y hay técnicas muy sencillas, para sacarlos de ahí, para que se vayan, y no puedan volver, sin matarlos, y buscar formas de que se, que aniden o se queden cerca, o tengan donde anidarse, pero que no vuelvan a ese lugar, parecen sonceras, pero es impresionante el impacto, y bueno, después las problemáticas de aves, que afectan a los cultivos, también es un tema para el girasol, tanto el Doris como el Torras, que afectan numerosamente, de forma importante, cuando tenemos lotes aislados de girasol, por ahí en zonas, cuando hay una gran cobertura, y están todas al mismo tiempo, para los bebés, porque como que se dispersa, el efecto de aves, pero cuando hay un solo lote, en esta región pasa, es un problema grande de las aves, y bueno, creo que, acá redondearía Nelson, no sé cómo estás vos. Bueno, Patricia, muchas gracias, mientras, ¿hay alguna pregunta? No, en el chat no vi, pero a ver qué viene. Bueno, pero por ahí, alguien se anima, o directamente habilita su micrófono, y hace su preguntita, vamos a dejar lugar, para ver si hay alguien, que quiere hacer alguna pregunta, o aporte. Ahí había visto, que habían escrito, lo de la chicharrita, que es el vector del virus, del mar de Ocuarto, sí, es cierto, es un vector, sobre los cultivos de maíz, en la zona de Córdoba, se ve mucho, esa plaga, en el suelo de Orense, no está presente, por el clima, o sí, es un hemítero, que en su ciclo, de alimentarse, va transmitiendo, biosis, en los maíces. Bueno, Patricia, repetir, el hecho, de que, quien quiera más información, por favor, se deja, o al mail tuyo, que ahí figura en pantalla, o si no, al de nuestra secretaria, Mirta Ramos, que es donde se inscribieron, y ella va a transmitir, cualquier inquietud, que ustedes necesiten, acerca de material, o, alguna otra información, por si, pero yo quisiera, quisiera, a modo de, no sé si de, síntesis, o resumen, o qué, yo quisiera invitarte, a que hiciéramos, un recorrido virtual, por un lote, en este momento, en esta zona, porque hay gente de Santa Fe, que ya, los cultivos están más avanzados, seguramente, pero bueno, acá se está sembrando, así que vamos a poner, una situación, este, digamos, imaginaria, que es un cultivo, en implantación, puede ser, no sé, un sorgo, un girasol, elegílo vos, y entonces, este, vamos a hacer un monitoreo, entonces, quiero que nos cuentes, vamos a ir todos juntos, este, los asistentes, vos y yo, pero, este, entramos al lote, y, yo te pediría, que nos vayas relatando, qué es lo que vos ves, qué es lo que haces, para monitorear, dónde caminás, qué recorres, qué mirás, qué tocas, cómo muestreas, brevemente, este, como para darnos una idea, así, tipo, tipo, integradora, de todo lo que has comentado, hasta el presente, ¿te animás? A ver, dale, sí, dale, dale, bueno, cuando uno entra al lote, lo que va a estar mirando, bueno, si le están de plantas, si en las plantas, hay plantas con, con síntomas, o sea, síntomas, hay plantas caídas, plantas roídas, pero uno va recorriendo, o en zigzag, o, en diagonal, pero tratar de recorrer todo el lote, para ir viendo, bueno, si se ve todo uniforme y parejo, eh, también ver, bueno, entonces, bueno, si las plantas por, por hilera, vienen sin dificultades, si podemos encontrar plantas caídas, o roídas, entonces, ahí vamos a estar la pala, para ver si abajo, dónde están, eh, esas síntomas de plantas marchitas en pie, o caídas, o roídas, eh, encontramos, usanos, por ejemplo, si teníamos información previa, podemos llegar a saber que, bueno, por este lado había más gusanos, vamos a ver que dio, teníamos la semilla curada y demás, había un poco de población ahí, bueno, ver si en esa zona que ya veníamos monitoreando, sigue habiendo ese problema, o si ha afectado, la cantidad de plantas que yo esperaba, eh, entonces, bueno, tenemos dos escenarios, escenarios, si lo voy a recorrer, pensando en insectos recién ahora, o ya lo venía siguiendo, eh, por el tema de, bueno, insectos del suelo, y después de recorrer, y ir detectando durante la jornada del día, si vas a la mañana y demás, ver la hora de mayor actividad de los insectos, que es la mayor temperatura, y por ahí en esta región, viste que tenemos días, de verano, o días de invierno al otro día, eso también te afecta, la actividad de los insectos, a qué hora los vas a ir a ver, y si vas a ver el otro día a la tardecita, vas a empezar, vas a poder ver, el tema de la actividad de algunas larvas, entonces por ahí también tiene que ver el tema, a qué hora vas a verlo, si lo vas a ver temprano a la mañana, te vas a perder muchas cosas. Después, el tema de, cuando son tan chiquitos, no usás, pero, se podría ir con la red entomológica, para ver que está dando vueltas, pero si no, bueno, escarbar en el suelo, en la parte del suelo donde hay síntomas, a ver si encontramos adultos, si encontramos pupas, que están afectando esto del suelo, y recorrer, digamos, todo el lote, no solamente por ahí la parte que uno va viendo, si a lo lejos se ve que también nació, capaz que allá donde también nació, hay que ir a ver qué más hay dando vueltas. a lo largo y, digamos, y en diagonal, colectar, digamos, ir recorriendo con la pala, ver si hay síntomas, ver, revolver ahí, qué vas, y hacer estaciones, según la escala del lote, hacer mínimo, unas 10 estaciones de monitoreo, pero no para quedarse mucho tiempo, sino pararse, posicionarse, mirar, seguir, pararse, posicionarse, mirar, sacar muestra, ver si hay pupas, gusanos, hay muchos síntomas, hay manchones, que por ahí, uno se puede quedar con que arranca la planta, y ve que tiene roto, y decir, bueno, digamos, toda marchita a la raíz, algún agujerito, y no sabes de quién es el agujerito, digamos, los agujeritos, y por ahí encontrás las pupas, los gusanos saliendo ya, para empupar, o las pupas, y bueno, ir viendo también si son de gusanos del suelo, o de estos cucurlionidos, que por tamaño y características son muy distintas, esta es una forma de ser chiquitita, el gorbojo de, que coincide en el tiempo, la actividad de la secuencia, si no ha tenido manejo ni control, el gusano del suelo, el bicho torito, también podés encontrar, y son muy particulares para mostrar, que ahora la diapositiva no me quedó, pero bueno, también se las voy a mandar las fotos, que también las tengo, para distinguirlas, del complejo de gusanos del suelo, cuáles son las de bicho torito, y cuáles no, eso por un lado, y después, bueno, el tema, a veces tenemos problemáticas puntuales o de hormigas, que las hemos encontrado también en ese momento, no sé si alguno quiere compartir algo más, o puede interactuar. Patricia, estuviste muy clarita, me gustó mucho esta recorrida, me parece que estuvo muy claro, como, qué es lo que hay que hacer, y cómo proceder, y bueno, vamos a ver si de los amigos, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, algún aporte, y si no vamos a cerrar. Vamos a hacer un poquito de silencio, si esperamos. Bien, Jorge, guías de campo digitales para insectos. Sí, hay guías de campo digitales para insectos, por ahí, si le interesa, un compilado de los cultivos, con solo lo de los insectos, la idea es hacer como un resumen, y a sumar fotos a cada problemática, la idea es compartirles eso en el son, pero bueno, por un lado el compilado ya, no el compilado no, las fotos de los manuales técnicos, que ya están armados así, y después un resumen, que sea solo de las plagas por cultivo, y los enemigos naturales que podemos encontrar. Y también, bueno, no solamente, no me considero, sí, la del mundo de los insectos, estoy familiarizada, pero bueno, hay mucha gente que se especializa por, por orden y por familia, o sea, los investigadores de insectos se especializan por orden y familia, así que digamos, es un universo, el mundo de los invertebrados, y siempre se puede recurrir, yo recurro mucho, y puedo ser puente, cuando bueno, ahí se encuentran cosas que uno no sabe que son, y tenemos al Jorge Frana, que es el entomólogo de Inta Rafaela, que es un referente nacional, porque bueno, él tiene una gran expertise en lo que es enemigos naturales, y de plagas, para identificar, anticiparse a problemas, los ciclos, la verdad que es una persona muy, para seguir consultando, y que también forma parte de la sociedad entomológica argentina, que si bien todos son inventadores científicos, es una gran herramienta para interactuar, por lo menos yo, y también puede cualquiera de la comunidad consultar, cualquier problemática que tenga con insectos, desde una fotografía, un pequeño video, pero sí, la idea es hacer como un resumen, para maíz, qué problemas hay, la de girasol está bien específica, sí, plaga de girasol, y bueno, hay fotografías y ciclos, que es de la gente de Chaco, que ahí tenés, una riqueza de especies, y bueno, una presión de especies importante, en el norte, que las encontramos acá ocasionalmente, pero no todas, y bueno, es interesante esa guía, así que bueno, la idea es enviarles así, bueno, guía de insectos de girasol, guía de insectos de soja, guía de insectos de maíz, como un resumen, para tener a mano, para recurrir, es una carpeta digital, que se baja con un, viste el mail de ITA, que cuando das archivos, bueno, a través del mail, vos podés descargarlo, y te queda, esa carpeta con todos esos sistemas. Bien, gracias, Pató, Pablo, que es, dice, estuvo muy claro, interesante la charla, y de parte de Nicolás, dice, bueno, y claro, dice, sí, de mi parte, estuvo todo muy bueno y claro, y saber si después se reenvía por mail e info, que nombró Patricia, sí, se reenvía, lo único que le pedimos, que escriban, específicamente, qué es lo que necesitan, porque hay mucho material, entonces, para no mandar todo el material a todo el mundo, le pedimos que por favor escriban, qué es lo que necesitan, si es específicamente esta charla, o algún otro tipo de información, ya te doy Patricia, tenemos dos nuevos mensajes, y te doy nuevamente, con mucho gusto, ¿eh? Ah, sí, bueno, excelente, y muchas gracias, sí, Pato, si queréis, cerrando. Sí, bueno, agradezco mucho su tiempo y su atención, la idea es comunicar, abrir la visión de, de qué cosas nos van a venir, se nos van a venir surgiendo con, con el cambio climático, con la adversidad del clima, y las amplitudes de, de momentos críticos en los cultivos, que ya los estamos viviendo, ya vivimos ahora con el trigo, con los cultivos invernales, con estos tres días de tremendo verano que tuvimos, hace poco, y que bueno, que es un desafío para la, quien pasa a ser plaga primaria y secundaria en cada cultivo, entonces eso también va a tener una dinámica de acá en adelante particular, así que les agradezco un montón que les haya sido útil mi visión, y que bueno, y que la información se las vamos a enviar, con lo que escriban a Mirta Ramos, que es el mail donde accederán al link, o al correo que está ahí en la diapositiva, la idea es bueno, compartirles al que les interese, y bueno, estamos en contacto, a disposición. Bueno, a los participantes, a todos ustedes que estuvieron hasta el final, acá en la Cami, se han movido, muchísimas gracias por participar, por estar con vosotros, y bueno, los invitamos, vamos a seguir dando esta videoconferencia, todos los jueves, como siempre, a las nueve y media. A vos, Patricia, Pato, entre nosotros, muchísimas gracias, estuvo muy cálida, muy clara, y muy amplia tu información, así que, muchas gracias, nos seguimos viendo, como siempre. Es especial, siempre al equipo de informáticos, nos facilita todo, y al equipo, bueno, a las chicas de administración, que me prestaron una compu, porque ya no hay problema de compu, y gracias a ellos, pude dar la charla, con esta compu, así que, gracias a Cristela, a todos. Nos vemos, chau, los próximos jueves, cuando quieran, chau, gracias por agradecer, chau, nos vemos. Chau.